Hace tiempo que olvidé el sabor a agua salada He vendido ya mi alma al diablo por la plata Me muero de sed Pedacitos de la Habana, he bailado mil guajiras La luz de la mañana, un disparo al corazón Juana, Juantana, mera Y soy un Gutsfela, la vida en la plazuela Mi cara en las monedas, la sangre se me altera Y quiero resucitar Pa' sobrevivir Me adentré en el humo De tus cigarrillos acabamos hasta el culo Píntame la piel, angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, dame alas Que me quiero ir a volar Y en las cuevas de cañal La vida es tan bonita Que parece de verdad Pa' sobrevivir Pa' sobrevivir Me adentré en el humo de tus cigarrillos Acabamos hasta el culo Píntame la piel, angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, dame alas Que me quiero ir a volar Y en las cuevas de cañal La vida es tan bonita Que parece de verdad La vida es tan bonita Que parece de verdad Me has quemado la ciudad Me has quemado la ciudad